¿Qué es lo que hiciste en mitad? ¿Cómo me llevas? Dale, que no te acerques. Es que ustedes no entienden. Lo único que yo quería era ser diferente. Yo me arrepiero. Es alguien como ustedes. Es alguien popular. Alguien que lo tomaran en cuenta, ¿entienden? Alguien que... El típico lo que quería hacer ya. Lo que quería hacer es que lo botan a la basura. Se burlan de él. Tú sabes de qué chica está. Lo puedes cambiar todavía. ¿No quieres? Yo no quiero. No puedo irme. ¿Ustedes son suscriptores? ¿Cuánto no lo llevo? El típico. Gracias.